¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Papá! Bien, ¿eh? ¡Hola! ¿Quién habla? ¿Cómo que quién habla? ¿Me estás cargando? Hace 45 minutos que te estoy esperando. Claro, sí, seguro que te olvidaste por quedarte jugando con tu amigo. Dos vagos son. No puede ser que otra vez me hagas esto. ¿Qué onda? ¿Tirito no más? No sé, porque como me está cagando a pedo podría ser mi vieja. Está buena tu vieja. Aparte, no puede ser que con la edad que tiene se siguen vistiendo así. ¿Dónde creen que estamos? ¿En 1989? ¡Dejen ya lo que están haciendo y... ¿Qué carajo, boludo? Seguro se burló de la forma en que nos vestimos. No, no, no. Escuchá. ¿Cómo andan mis dos Salamines favoritos tanto tiempo? Es mi vieja. ¿Qué querés, mamá? No, Rippy, no soy tu mamá. Ni siquiera yo soy tan malvado. Acabo de secuestrar a Jessica y la voy a hacer experimentar la más horrible de las pesadillas. Si la quieren de vuelta ya saben dónde tienen que ir. Lo voy a estar esperando. ¿Quién sos? ¿Quién sos, hijo de puta? ¡Decime! La más horrible de las pesadillas. La más horrible... No podemos permitir esto, mamá. Hay que rescatarla. ¿Pero vamos a arriesgarnos de integridad física por una mina que seguramente conocimos en un viaje de Nesquik? ¿Tenés algo mejor que hacer? Sí, mirá. 45 temporadas de Mi Familia hace un dibujo en VHS. Mi capítulo favorito es uno que Germán Krauss agarra toda la guitarra de la familia y la gasta en raspadita de Totobingo. Dibus se tiene que disfrazar de Bart Simpson y anima a fiestitas infantiles. Está buenísimo. Ahora recetar la suena y no suena tan mal, eh. Al final a mí nunca me toca elegir qué hacemos. Ufa, che. Boludo, mirá qué facha. Yo quería hacer el rojo. Eso no importa. Ahora tenemos que concentrarnos en el objetivo. Uy, mirá esos pibes, eh. No tienen cara de muchos amigos. Vamos y le preguntamos. No, no, no. ¿Qué le vas a preguntar? ¿Qué puede pasar? Vení, vení. Estás cagón. Quizás saben algo de Jessica. Les preguntamos nada más. Jóvenes, ante todo buenas tardes. Quería hacerles una consulta. ¡No se llenemos! ¡Uh! ¿Pero qué haces, animal? ¿Qué querés que le pida? Por favor, gracias. Sí, claro. Uy, no se me había ocurrido. Es bueno, pero... Escuchame, te tengo una pregunta. Creo que no me va a gustar mucho este capítulo. ¿Quiénes son estos tipos? ¿Por qué están todos los tíos iguales? Porque, ¿sabes? Porque tienen sentido de la moda. Porque si yo digo que salgamos los dos tíos iguales, soy un pelotudo. ¿Y eso? Es el ciclo de la vida, man. Es el ciclo de la vida. Quizás lo que tenemos que aprender de esto es que tenemos que dejar lo que le pasó a Jessica y volver a casa. No se puede volver a casa. No es así. Ahora solo queda avanzar, eh. Trato de ser nunca, rendirse jamás. Esto va a ser un contacto sangriento. Es hora de comportarse como un kickboxer. Como un soldado universal. Vamos a dar un doble impacto. Sin importar que ahora seamos un blanco humano. Tenemos libertad para morir. Al límite del riesgo. Una muerte súbita. ¿Time Cop? Sí, sí, sí. Estelfight. ¿Van a seguir nombrando películas de bajo presupuesto? ¿O están listos para que les gaste la cara a trompadas? Depende. ¿Vas a empezar a abrir los frascos anabólicos antes de tomarlo? ¿O te lo vas a seguir mandando con plástico y todo? ¡Pare viejo, para! Así no se puede. ¿Pueden pelear bien? No, basura no. Mase, váyanse a cagar. Decime que tenemos que hacerlo mierda. Boludo, es uno de los sueños de mi vida. Pará, pará, pará. Nunca una guarida en el faena, estos hijos de puta, ¿eh? Siempre escucho de mierda. Bueno, man, tenemos que apurarnos. Si no, no vamos a... Pará, pará. ¿Quién te apura? El reloj que se da ahí arriba. Uy, mirá vos. No somos nada, ¿eh? No somos nada, papá. Vamos. Vamos. Adiós. NVES Apagué al fin algo interesante. Lástima de las botellas que afasar. ¡Yo no le voy a pegar a una mujer! ¿Sabes qué pasa, Juan? Hay que replantearse el rol de la mujer como el sexo débil. Tenés razón, las mujeres son más que un detonante en algún momento, perro. ¿Podemos cortar con el discursito? Estoy a punto de vomitar sangre. Che, ¿estás bien, man? No creo que pueda comerme esta trompada en la cara. Ya sé. Tomá. Ni en pedo me voy a comer eso. ¿Por qué no? Estaba en un tacho en el piso. Sos una mami. Estás bueno, ¿eh? Le falta unas papas, me parece. ¡Pero la puta madre! No, no, eh. Cambio. Cambio. Yo no... Todo bien. No, no. Dejalo de entrar. Eh... Pasá vos. Pasá vos. ¿No los fajamos estos pibes ya? ¿Ramiro sos vos? Uh, este pibes se tomó muy literal lo de los villanos, eh. Gracias a ustedes tengo todo este imperio. Guita, minas, poder, tengo todo lo que siempre quise. Y como todo villano, necesito de la mínima excusa para cagarle la vida a los héroes. Aparte, la obra social está buenísima. Hasta te van casarte las gomas. Ramiro se está quedando pelado. Me aburrieron estos flacos. ¡Háganos cagar aceite! ¡Háganos! 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 Dale, man. Que todavía nos queda fifarnos al boludo elegante ese. Man. Te dije que comieras el pollo. ¡Que comieras el pollo! ¡Que comieras el pollo! ¿Dónde te metiste, pelotudo? ¿Me estoy cagando a trompadas y vos soplando las velitas? Pero no hay nada que podamos hacer, son un montón de tipos Vos fumá, yo sé exactamente lo que tenemos que hacer ¡Juan! ¡Juan! Veo que de alguna manera sobrevivieron Y yo que no ponía en una ficha por ustedes Se ve que si uno quiere las cosas bien hechas, las tiene que hacer uno mismo Pará, 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 ¿ya llevamos al último enfrentamiento? ¿Qué querías, la lista de Schindler? ¡Bueno, basta! ¡Es hora de terminar con esto! ¡No, no, no, no! Tenemos que hacer algo para parar a este tipo Me daste el pelo ¿No tendríamos que tener una habilidad especial? Un uppercut, tirar bolas de fuego de las manos ¡Juan! ¡Perdón, perdón! ¡Ya sé! ¡Qué bien que me cae Pablito Rago! ¿Eso es Pablo Rago? ¡Pero Pablo Rago! Tiene un Oscar Pablo Rago ¿Dónde Oscar tiene Pablo Rago? ¡Vos Oscar! ¡Vos a... ¡Mirá donde terminó toda esta locura! ¡¿Qué ganaste?! Hice un toque de guita al principio Pero... No lo toque me la gasté en el pute Los escuelas eran todos primos míos Y... Las minas... Nunca me dieron mucha cabida Igual Entonces es verdad lo que hice El crimen nunca paga Che, muy bueno Viste, hasta le metí la pausa No, 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 quedé re bien, pata Gracias, gracias No, no, de verdad ¿Qué hiciste con Jessica? Está en esa habitación, pero... Por reviviendo ustedes lo recupido que no entren No entiendo nada ¡Ya era hora! ¡Pedazo de... ¡Pelotudos! ¡No puede ser que me tenga que bancar todo esto! Estuve ahí esperándolos para que me devuelvan la guita que me deben y ni aparecieron Viene el otro tarado amigo de ustedes haciéndose el malo ¡Ay, que te voy a raptar! ¡Te voy a raptar! ¡No podés raptar a nadie! Es infeliz Decir que tenía un grupón para hacerme las manos ¡Guita que le debíamos! Estima no saben cómo vino la tarjeta, un desastre No sé qué hago yo para juntarme con ustedes Jorge Sí, Jorge Jorge, está todo bien Sí, sí Sí, me quisieron raptar a unos tarados, Jorge Pero está todo bien Sí, Jorge, me devuelvo en la guita y estoy allá, Jorge ¿Descongelaste el freezer, Jorge? Vení, papi, vení ¡Para, para, para, para! Siempre terminamos así, ¿eh? ¡Ah, boludo es la que nos metemos! Y así, Juan y Ripi regresaron a su hogar con otro set de cicatrices que les recordarán otra de sus incontables aventuras El poder de la amistad y los años de ver películas de artes marciales clase B lograron salvarles la vida y que aprendieron una valiosa lección Los golpes pueden matar neuronas Pero por lo menos no somos Jorge ¡Jorge! No, no podés, Jorge, ir a jugar al fútbol con los chicos No, Jorge, viene mamá a cenar ¡No, no podés, Jorge! No, no podés, Jorge, ir a jugar al fútbol con los chicos Gracias por ver el video.